Hola, soy Nico Blandi. Quería dejarles un mensaje muy importante a todos los campanenses. Contarles que a través del Rotary Club se está organizando una colecta para recaudar fondos y poder comprar un ecógrafo y donárselo al Hospital San José. Decirles que su aporte es muy importante, que cualquier pequeña contribución que puedan hacer tiene un valor humanitario enorme. Decirles también que yo me voy a sumar al proyecto y que espero que todos ustedes también, que podamos contribuir a que nuestra ciudad esté mejor. Un fuerte abrazo.